Arrancan la alargada es mala para Abuelo Adiv, mala para Manchester, quedan en los dos últimos puestos de inmediato Cool Runnings por la parte exterior de la pista, se ha venido a la delantera, persigue el linaje por la parte central, en el tercer lugar viene avanzando por el lado central de la cancha también el ejemplar Supremo, luego está atacando el caballo Panzer Barcelona, quedándose el caballo Manchester en el penúltimo y Abuelo Adiv corre en el último lugar a unos 11 cuerpos del puntero, así pasan en 22 segundos, 4 quintos, los primeros 400 metros clásico cañonero de 2015, Cool Runnings está dominando la prueba, desde el segundo lugar viene avanzando Supremo, en el tercer puesto viene colándose por la parte central de la cancha el caballo linaje, seguidamente corre Panzer Barcelona Manchester, aparece en el penúltimo y sigue último Abuelo Adiv, Cool Runnings está dominando la situación, se lanza linaje por la parte exterior de la pista, en 46 segundos exactos, los 800 supremos corren el tercero, Cool Runnings se defiende, linaje a la carga por la parte exterior de la pista, el caballo linaje y Supremo ahora se cuela por la parte interior del caballo, Supremo pasó a abominar el clásico, Cañonero, Cool Runnings corre en el segundo puesto, pero domina Supremo, número 5, y a este no se lo ganó nadie, no puede perder Supremo, ganó Supremo el clásico. Para el segundo Cool Runnings, tercero Manchester, en el cuarto linaje, quinto Abuelo Abid, en el sexto Panzer Barcelona.